hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre pues aquí estamos en un nuevo vídeo para mí un vídeo muy importante la verdad que es cómo mejorar tu línea genética de paro pues muy muy más sencillo de lo que os creéis mirar mirar a ver si veis lo bueno y tenemos algunos algunos nevados y algunos intensos la parte de abajo vale lo que veis así son paro mío de sobre años lo veo no no sé si los veis no es por ejemplo el nuevo y es del año pasado que tiene mucha mejor pluma lo veo no para que se vea bien se detalla ellos de pluma que es que normal y esto no aquí son algunos nevados un papi del año pasado este también este también mira primero pues vamos a hacer la primera pregunta que necesitamos para mejorar la línea genética de nuestros paros que necesitamos esa es la pregunta que te tienes que hacer que necesita por ejemplo robo a la blanca que necesitamos cabeza junto hay gente que no le gusta la cabeza pues a mí sí y además que se ha demostrado lo que gana son paros plumas muy buen de plumas lo primero que miro es la pluma la forma el hipogromo y después la forma la forma para mí me entra por ejemplo como mira este paro cambio del año pasado mira buena pluma buena cabeza mira bueno un grandón grandón que va a meter una parita mediana este por ejemplo mira vamos de la comparación con este y con este de aquí mirad son paro que la primero lo segundo es tener cantidad de pájaros porque a vender 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 tranquilo 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 vamos a ver primero está para lo veis está para que vemos aquí en una parita le va muy bonita muy bien descansar chiquitita este paro por ejemplo a mí pues le falta un tono de parro a la blanca porque no 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 vale vamos que vamos a hacer pues vamos a usar una para que me gusta esa luna para nueva un paro nuevo con uno de sobre años vamos con un paro sobre años vamos de calidad de plumas vamos a ver cómo va de plumas lo que está es lo mismo a este se le puede meter un poquito más de plumas o esta cortita plumas nevas vale vamos a caer de aquí y vamos a meterle uno cargadito de plumas intensos ya se está corto corto este estado sobrado sobrado pero es un paro un paro potente un paro potente no te lo veis veis un paro este también un paro potente y grande este le pomete pero esta le voy a dejar una para de sobre años porque me gusta siempre para 9 y paro de sobre años qué pasa vámonos a cogerlo vamos a coger disculparme que no se ha grabado vamos a coger paro y vamos a hacerlo en comparación con el nuevo y comparamos vamos a ver que se ponga por ahí a ver qué enfoque no tiene nada que ver mirad lo veo no no sé si lo veis lo veis la forma que tiene le estoy dando a la para esto un poquito más de forma y un poquitín más de de pluma vale y este paro por el juego lo descartamos ya está para la cría que no hay que descartar los estos después aprovechan bien aprovechamiento paro porque porque después la voladera lo enseñamos y enseña a los pisiones que ya enseñaré porque los machos siempre valios vamos a ver el ejemplo de aquel también y además lo voy a llevar a pasar con una hembra que el paro o mira miramos a ver si una hembra porque de una hembra ya estamos hablando de otra cosa más que más la puerta por tener como coger los que vamos ya está el primero que como no vamos a ver es un macho vale vamos a hacer otra forma mirad es un parito muy fino muy fino voy a compararlo por ejemplo con este con este que me gusta que tienen muy buena forma vamos a lo que mirad tenemos dos paros pero por ejemplo aquel es un paro que tiene mucha mejor pluma con la cabeza que tiene mirad un papi y uno nuevo que yo podría claramente el de atrás más que delante la pluma es normal que está estropeado pero se va de pluma ya que tiene la pluma muy muy recogida muy buena posición de pluma que el de allí es un paro fino con lo cual le vamos a meter una para que sea más grande y así que busco yo cabeza cabeza y plumas a veces plumas a veces plumas a veces plumas a veces plumas a tener igual de aquí no se puede escapar cabezas y plumas vamos a dejar el paro está aquí que este no digo yo que se llama no digo yo que se llama no digo yo que sean más ay ahí está con el pajarito esto esto lo limpio ya mañana me tocaba vengo limpia todo esto todo esto va fuera ya mañana este no digo yo que no se llama el paro pero bueno lo que estamos en mejorando la línea genética vale venga ya vamos a aprovechar le vamos a meter una hembra esta le voy a meter una marfil vale le voy a meter una parita medio en condiciones ahí vamos esta mirad me voy a sacar un portado de marfil acordáis la parra de concordo ahí va ahí va esta vamos a mirar como queda y para mí queda una aunque no lo creéis excelente pareja este con esta cabeza lo que estoy buscando y calidad de pluma el char cruz de marfil lo que hace es no mejora la la pluma del paro vale ese paro lo tenemos y no importa vamos a comer este grandullón este este grandullón que este para mí es un ejemplar de de luz a mí los ejemplares buenos me gusta tenerlos aquí verlos yo verlos aquí más a la entrada mirad son paros de concursos esto estaba en concursos qué le vamos a meter a una parra muy pegada en pluma aquella la hembra de allí mirad porque porque un paro muy grande un plumón y como nos vayamos no va a irte en pluma vale mirad una hembra espectacular esta me la trae está italiana vamos a echarla ahí no tiene palo ahora le pondré el palo y vamos a dejarle que estas pajaritas pequeñitas con un poquito de nevadura con este chato lo vamos de aquí y ya está y esta para que es de sobreaños lo ponemos aquí mirad está me falta un macho va a poner va a poner además de esta marfil vamos a echarla ahora mismo vamos a poner las dos hembras juntas ya le buscamos un buen macho son dos intensas vale a buscarle un macho venga vamos a proveerse ya vamos a proveerse son dos hembras marfil una sobreaña y una nueva pero lo ve que son muy fina de pluma y eso también eso está un poquito más de pluma pesa aquella pluma fina pues mirad vamos a buscar lo que estoy buscando es cabeza y buena pluma cabeza y buena pluma vamos a meter el paro más grande que hay este plumón este nuevo plumón este mirad cabeza cabeza nevadura y bueno mirad mirad que paro tantos pigmentados dos tantos pigmentados mirado vernos un paro en condiciones que ha pigmentado aquí en mi línea como todos Pues este de aquí Lo echamos con esas pajaritas finas Y nos compensa Hacer marfín no lo trae Pero este paro Por ahí Este pajarito Pues lo tenemos por ahí Y le echamos esta pajarita que es más fina Y ya está ¿Qué pasa? Por esos paros se reducen Tienen que salir una pluma espectacular Este está farto de pluma Este está doblado de pluma Para o intermedio Esta para Pues la dejamos aquí Y ya le buscamos Como hay más para Pues no hay problema ninguno Así que Haciendo un resumen señores ¿Qué tenemos que mejorar? Por ejemplo Ir a concursos Hay muchos vídeos Y mirando lo que vas ganando Y haciéndote falta lo que está Señores Os voy a dar dos o tres consejos Primero Calidad de pluma Después forma Y después cabeza La verdad que sea Pues un juez pegado Pero dos plumas Primero plumas Y después la pluma Es lo fundamental Calidad de pluma Calidad de pluma Y calidad de pluma Y eso se saca Con buenos cruces Y buenos productos Punto Ya está No hay otro ¿Vale? Poder con este pepinazo De paro Y espero que os guste el vídeo Muchísimas gracias por estar ahí Y hasta otra Amigos los canarios Hasta otra A mi youtube Un saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!